Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shiu Tenori, en Torno a la Política. Bien, a ver, te escuchamos con mucha atención, estimado Shiu. Pues, digo, esta semana deberíamos haber iniciado, inclusive haber ocupado el espacio para hablar de datos relacionados con lo que sucede con las mujeres y las situaciones de las mujeres en México. Gracias, estimado Eduardo. Sin embargo, lo que ocurre con el Plan B no podemos omitirlo en este momento, pero aprovecho para, no solamente en esta semana y por el 8 de marzo, sino todo el tiempo, reconocer el valor y lo que aportan las mujeres a nuestro país, a nuestra economía y a la vida pública nacional. Pero les decía que lo que está sucediendo con el Plan B es importante que lo analicemos el día de hoy. Primero, el Plan B ya está en marcha. Los consejeros electorales están obligados, comulguen o no, estén de acuerdo o no con el Plan B, están obligados a cumplir con la ley. Y en ese sentido no tienen otra posibilidad que cumplir con la normatividad hoy vigente. La semana pasada se publicaron las últimas reformas del Plan B y ahí es que ya los consejeros han tenido que poner en marcha varios de los elementos clave de esta reforma. Hay que recordar al auditorio, estimado Eduardo, que el Plan B consta de dos iniciativas. La primera iniciativa, que se aprobó y se publicó desde diciembre del año pasado, toca dos leyes, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esa reforma básicamente tiene que ver con que se permita a los funcionarios hacer actos anticipados de campaña y de pre-campaña. Esa iniciativa que modificó dos o los límites legales ya fue impugnada. Hoy está impugnada ante la Corte, tiene cinco impugnaciones presentadas por partidos y o fracciones parlamentarias y una acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional Electoral. Es decir, esa primera parte del Plan B ya está suficientemente impugnada y la Corte ya podría estar entrando a un análisis de fondo de lo que está sucediendo en esa materia. La segunda iniciativa, que fue la que se aprobó hace un par de semanas y se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, modifica cuatro ordenamientos legales. Muchos de ellos, pues muy importantes, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Y hasta ahora solamente está impugnada por Movimiento Ciudadano. Ayer el presidente del INE anunció que el INE va a presentar otra acción de inconstitucionalidad y falta ver cuántas más controversias reacciones se presentan en los próximos días. La realidad es que los tiempos están corriendo y mientras más pronto lo hagan, será mejor para que la Corte pueda entrar realmente en el papel que le corresponde en este momento. Como ya lo hemos platicado, lo que le toca a la Corte ahorita es declarar o no la constitucionalidad de las reformas de estas dos iniciativas que modifican seis ordenamientos legales o parcialmente, si contraviene la Constitución, anular esas disposiciones. Sin embargo, y esto me puse a estudiarlo a partir de una pregunta de nuestro auditorio, está la figura de la suspensión. Nos preguntaban si se podía entrar en suspensión estas modificaciones. La realidad es que, como lo comentamos aquí la semana pasada, hay pocos antecedentes, pocos elementos que nos permitan ver que esto va a suceder, hasta ahora el quien ha sido vanguardista en estos temas es el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ya suspendió, recordarás tú, la Ley General de Remuneraciones, aquella por la que todos los funcionarios tenían que ganar menos que el presidente. El ministro Pérez Dayán fue la primera ocasión que pone suspensión a la Ley General y recientemente, sustentado en su análisis de la Ley de Remuneraciones, que si no mal recuerdo es de 2018-2019, suspende la aplicación de parte de estas reformas del Plan B ahora en las elecciones del Estado de México y de Colín. Aquí es importante decir que aquí no se requiere la votación de la Corte, del Pleno de la Corte. Aquí con que el ministro instructor otorgue la suspensión, automáticamente se detiene la entrada en vigor o se detiene la aplicación de la norma. Entonces, muy interesante será ver lo que suceda en los próximos días, porque si no hay suspensión, como sugería nuestro auditorio la semana pasada, los consejeros y las consejeras están obligadas a cumplir la ley y a pesar de que el plazo es el último día de mayo, de aquí a mayo, si aplican el Plan B, prácticamente estará desmantelado el INE. Entonces, es muy importante saber, uno, si va a haber suspensión o no por parte del ministro instructor y dos, es qué tanto se va a tardar la Corte en entrar al fondo del asunto. Si se va hasta los días finales de mayo, pues como les decía, prácticamente estará implementada o instrumentada las reformas que conforman el Plan B. De manera que es interesante lo que sucede, ya en el INE, lamentablemente hoy hay muchas caras largas. Si tú platicas con cualquier funcionario de esta institución, pues hay desánimo, hay preocupación, hay desesperanza, porque es una institución que costó muchos años levantarla y ahora en unos cuantos días se está desmantelando de acuerdo a lo que aprobó el legislador. Entonces, habrá que ver qué tan rápido avanza la Corte y qué sucede con esta suspensión, que sin duda va a ser impugnada por el Poder Ejecutivo, como ya pasó con la aplicación de la reforma en Coahuila y el Estado de México. Estimado Eduardo. Bueno, pues sí, es un tema fundamental. Y bien harían... Ahora, yo lo que no me queda claro es cómo asignan qué ministro es el que va a llevar el asunto. O sea, conforme van llegando los asuntos, ¿se les va asignando en orden? Normalmente es así, salvo que ya haya conocido lo que se llama el conocimiento previo. Entonces, en este caso... ¿Y eso se lo debe a Dayan? Es muy probable que sea Pérez Dayan el que tenga esta posibilidad y que sea él el que tenga que decidir si se otorga o no se otorga la suspensión. Ahora es muy importante... Yo, perdóname que te interrumpa, yo sostenía con la doctora Marván el labor de que, bueno, como saben que es un asunto que no es ligero, o sea, por la enorme trascendencia que representa, lo primero que haces, le das una patada al bote, mientras son pedazos de manzana, suspendo. Y después, con calma, entonces me siento a revisar las cosas como exige un planteamiento de esta naturaleza. O sea, lo suspendes simplemente como un recurso para poderlo estudiar con seriedad, porque este sí tiene tiempo de caducidad. O sea, el asunto de la Suprema Corte de Justicia debiera de llegar antes de determinadas fechas para no alterar el calendario electoral, digamoslo así. Mira, déjame ponerlo a sus términos. Cualquier... O sea, el Poder Judicial tiene dentro de sus posibilidades si está en riesgo algún derecho de algún ciudadano de otorgar la suspensión, en lo que entran al fondo. Entonces, eso primero es una obligación que tiene el Poder Judicial. Aquí hay un debate de fondo y, por supuesto, que hay derechos que se vulneran de trabajadores, de ciudadanos, incluso de partidos, de partidos. Entonces, justificada está el otorgamiento de la suspensión. Dos. Ya podría la Corte resolver la primera parte del Plan B. Digamos, estas reformas que fueron aprobadas en diciembre. Aquí ya tienen demasiado tiempo las impugnaciones y ya pueden entrar a esa parte. Ahora, lo que está en juego realmente es la segunda parte del Plan B, que es lo que está recientemente aprobado. El simple hecho de que la suspensión llegara al primero de junio quiere decir que nos vamos con la ley electoral vigente antes de esta reforma. Es decir, nos vamos con las cosas como estaban antes. Esto hay que señalarlo también claramente al auditorio, que a esto se le van a sumar pues amparos y otro tipo de acciones que individualmente están haciendo los funcionarios del INE, como es el caso de Mundo Jacobo, que ha sido ya multicitado porque fue destituido inmediatamente, entró en vigor la nueva reforma. No, ni siquiera dijeron que al día siguiente, ese mismo día, bárbaros. No, ese mismo día. Sí, digo, que es una cosa pues normalmente inusual en términos legislativos, que se quedará destituido en el momento en el que se publique esta... Y ni siquiera se conoce, o sea, el presidente no conoce al funcionario. Así lo ha dicho el presidente y en esta lógica, estimado Eduardo, pues lo que se ve es que hay una intención evidentemente de debilitar al árbitro electoral. Aquí lo importante es que ojalá la Corte pudiera, digamos, no solo ver lo de suspensión, sino entrar al fondo de ambas reformas antes del primero de junio, porque es lo que le daría certeza al proceso electoral. Si nos vamos con una suspensión y aplicando una ley anterior, va a haber muchos elementos que pudieran generar una narrativa de que hubo fraude, de que hubo resultados inciertos en nuestro proceso electoral. Y el 2024 hay que tenerlo muy claro, es un proceso electoral enorme, es un proceso electoral donde se elige la presidencia de la República, se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, la totalidad del Senado de la República, se eligen nueve gubernaturas, entre ellas Ciudad de México y Jalisco, hay elecciones de congresos locales o diputados locales en 31 de 32 entidades federativas y elecciones de presidencias municipales o ayuntamientos en 31 de 32 elecciones. Es una elección nacional en todos los sentidos, e ir con incertidumbre en el marco electoral, pues creo que no le conviene a nadie ni a los que aspiran a estos cargos de elección popular. De manera que la Corte creo que está de verdad en una posibilidad de resolver esto de fondo antes del 1 de junio. La suspensión podría ser una posibilidad para que detenga la aplicación de la norma que ya está ahorita aplicándose, porque esa es la obligación de las consejeras y los consejeros en este momento, pero como te decía, si no hay suspensión, de aquí a mayo está básicamente terminado el objetivo del Plan B, de manera que sería muy importante que pronto se pronuncie la Corte en esta materia, particularmente quien sea el ministro instructor, que en este caso es altamente probable que sea Pérez Dayán, porque es quien ha conocido y es el que inclusive ha, pues, de alguna manera sentado estos precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, adicionalmente, pues, hay que decirlo también con claridad, es parte de este bloque de ministros de carrera que vienen del Poder Judicial y que son los que han tenido mayor valentía o mayor interés en hacer valer el peso del Poder Judicial frente a este choque que hoy se vive con el Poder Ejecutivo. Bueno, pues, ya veremos viendo el asunto de dimensiones históricas. Te estaremos consultando y te molestaremos si hay algún elemento que consideramos importante que tú comentes directamente a tu auditorio, mi estimado Shiu. encantado de la vida y nuevamente un reconocimiento a todas las mujeres en esta semana que estarán siendo honradas en todos los espacios y en todos los medios. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, buena semana. Gracias. Gracias.